El Abardín Fútbol Club es uno de los tres equipos escoceses, que alguna vez ha conseguido ganar una competición europea. El club tiene su sede en la costa oeste de Escocia, en la ciudad de Abardín. A fecha de 2018, el club compite en la Scotties Premiership después de haber ganado cuatro títulos de liga y siete copas de Escocia, incluyendo un récord de tres copas consecutivas durante la década de 1980, la única vez que un equipo que no fue el Glasgow Rangers lo ha hecho desde 1882. También es el único equipo escocés que ha ganado dos trofeos europeos, ambos en el mismo año, siendo el único equipo escocés, además del Glasgow Rangers, en conquistar la recopa europea y el único equipo escocés en conquistar la Supercopa de Europa. Es además, junto con el Celtic Glasgow, uno de los dos únicos equipos escoceses que nunca han descendido de la Premier League escocesa. Fue fundado en 1903 como resultado de la fusión de tres clubes de Abardín. Rara vez lucharon por el título de liga hasta la década de 1950, cuando ganaron todos los títulos más importantes de Escocia, bajo el mandato de Dave Jaladei. Este nivel de éxito, fue superado en la década de 1980, cuando, bajo la dirección de Alex Ferguson, ganó tres títulos de liga, cuatro copas de Escocia y una copa de la Liga de Escocia, junto con la recopa de Europa de la UEFA y la Supercopa de Europa, ambas en 1983. El Abardín fue el último equipo fuera de la Old Firm en ganar un título de liga, en 1984 a 85, y también el último equipo escocés en ganar un trofeo europeo. El club ha jugado en el Pictodrie Stadium desde su fundación. El terreno tiene actualmente una capacidad de 22.199 espectadores y fue el primer estadio, con una capacidad totalmente sentada y todo cubierto en el Reino Unido. El Pictodrie también fue el estadio de fútbol de primera en presentar banquillos por debajo del nivel del terreno de juego, un invento del jugador y entrenador Donald Coleman. Los colores del club han sido principalmente rojo y blanco desde 1939. El Abardín atrae el apoyo de la ciudad y sus alrededores, ya que son el único equipo superior dentro de una amplia zona. El club no tiene rivales geográficamente cercanos y sus vecinos más próximos en el mismo nivel se encuentran en la ciudad de Dundee. Los aficionados del Abardín, conocidos como Red Army, el Ejército Rojo, se enumeran en la lista de convocados del equipo que llevaba el número 12 de la camiseta. A el Abardín se le conoce como The Dance, un nombre que ha estado en uso por lo menos desde 1913. Esto viene de la palabra Don, maestro, que ha dado la historia a Abardín como una ciudad universitaria. El club no tuvo escudo oficial antes de 1972, pero, en ocasiones, algunas variaciones en las letras AFC aparecían en la camiseta. Alex Ferguson, que militó en el club de 1978 a 1986, es el entrenador más exitoso en la historia del Abardín. En la histórica Recopa de Europa de 1983, el Abardín venció al FC Saean, Dinamo Tirana y Lechpoznan, para enfrentarse en cuartos de final al campeón de la Copa Alemana, el Bayern Múnich. El partido de vuelta fue ganado por el Abardín 3-2 en Pittodrie, después de un empate sin goles en Alemania, gracias al gol de la victoria anotado por John Hewitt. En semifinales se enfrentaron al ya desaparecido Tor Waterchei belga. El equipo escocés venció 5-1 en casa y perdió, por primera vez en el torneo, el partido de vuelta 1-0, lo que le valió para disputar la primera final europea de su historia. El 11 de mayo de 1983 en el estadio Nahia Ullevi, el Abardín venció al Real Madrid por 2-1, tras la prórroga, para ganar la Recopa y convertirse en el tercer equipo escocés en ganar un título europeo. El éxito ese mismo año fue seguido por la conquista de la Supercopa de Europa en diciembre, cuando derrotaron al campeón de la Copa de Europa, el Hamburgo alemán a doble partido 2. El Abardín llegó a las semifinales, nuevamente, de la Recopa de Europa 1984 antes de caer ante el Oporto por 2-0 en el global. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.